A ver señorita, vamos con este consejo. Y llegó la hora de ganar, por supuesto, en Supertiendas ABC, porque usted ya lo sabe. El que compre en ABC, señorita Bárbara, mire, gana en calidad. Gana en variedad. Gana en variedad de modelos. Gana en atención. Y lo que es más importante, ¿qué es lo más importante? Gana en precio. Así es, porque Supertiendas ABC, ya lo sabe usted, es el ABC de la economía. ¿Quién participa guay hoy día? Doña Cristina Alba, don Francisco, es profesora y viene de la comuna de Ñuñoa. Muy bien, Doña Cristina Alba, como usted ya lo vio en las etapas anteriores, lo que usted tiene que hacer es una serie de pruebas. Y en nuestro concurso de los dados, si a usted le sale 7-11, se gana automáticamente 50.000 pesos. Si a usted le salen los dos comodines, no tiene que hacer la prueba y se gana lo ofrecido. ¿Ok? Mira, ahí están los dos comodines. ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna duda. Párense por acá, por favor, para que usted lance y le vamos a decir inmediatamente las pruebas que tiene que hacer. ¿Quién le acompaña a usted, Doña Cristina? Mi marido. Su marido. ¿Cuánto tiempo usted casaba con su marido? Diez años. ¿Y su marido con usted? Diez también. Oye, se casaron... Por coincidencia. ¿Con quién se casaron al mismo tiempo? Digamos una cosa, ¿a qué se dedica a su marido? Él es empleado. Es empleado. ¿Y usted es profesora? Sí. O sea, usted se está hinchando de plata. Casi millonaria. Casi millonaria. ¿Profesora de qué usted? De castellano. Profesora de castellano. ¿Cómo se escribe huevo? Con H, parece. Sí. ¿Con H? ¿Y B corta será? Sí. Ya. Estamos bien, entonces. Yo también estoy bien en castellano. Bueno. Usted me dijo que yo no le tomara el pelo. Me dijo antes de empezar el concurso. Sí. Yo por ningún momento le voy a... No, usted es súper serio. Yo jamás. ¿Cómo se escribe paralel de pípedo? Con un puntito en la I. ¡Ah! Me mató. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. ¿En qué colegio hace este clase? En el listado alemán y en el marido inmaculado. ¿Brenn mi Deutsch? Nein. Nein. ¿Garnicht? Garnicht. Ya. ¿Y es? Miten dados. Porque no sé cómo se dice dados en alemán, ¿ah? ¿Cómo se dirá dados en alemán? Eh... Dados. No, dados. Dados. Oiga, parece que usted también tiene sus chistes alemanes, ¿ah? Ok. Vamos, entonces. Oiga, una cosa importante. Recuerde. Solamente una X. A la segunda X lo pierde todo. Y si le sale el 8, pierde todo también. Usted se puede retirar cuando quiera. ¿Ok? Lance, entonces. Un aplauso para la Cristina. ¡Ocho! Oiga, qué suerte. Perdió todo, pero como no tenía nada, puede seguir jugando. Le quedan cinco juegos. Adelante, entonces. El número 8 otra vez. Le quedan cuatro juegos. El apellido suyo, perdone, ¿cuál es? Alba. Alba, ahí está, Alba. Alba. Siete. Y se ganó 50 mil pesos. Un aplauso sin hacer prácticamente absolutamente nada. Dejen los 50 mil pesos por ahí para que no le molesten. Ahora le van quedando solamente tres juegos. Así que usted lance cuando quiera. Y tiene tres. Vamos a ver cuál es la prueba que le toca a usted por tener el número 3. Tiene que conseguirse. Momentito. En 20 segundos tiene que ir al público. Y se tiene que conseguir cinco elásticos. Vamos, rápidamente. Elásticos, vayan dando. Dejen un aplauso. Vamos dando el elástico. 20 segundos. Lleva cinco. Lleva seis. Por un refrigerador. Lleva diez segundos. Cinco elásticos. Un refrigerador en juego. Cinco elásticos. Lleva quince. Lleva dieciséis. Diecisiete. Fuerte el aplauso para Cristina. ¡Qué lástima! No, qué lástima. Trajo tres solamente en vez de cinco. Y se perdió el refrigerador. Bueno. Le van quedando dos juegos. Usted está bastante nerviosa. Un aplauso a Cristina que está muy nerviosa. Le quedan dos juegos y tiene 50 mil pesos. Y lo perdió todo. Bien, señora. Tenía mala suerte. Pero vamos a la última jugada. Déjame un fuerte aplauso a Cristina para que tenga suerte. Ahí lanzó primero el comodín. Y el otro comodín. Pero no tenía nada ganado, lamentablemente. Pero aunque no tuvo nada ganado y le salieron dos comodines que de la suerte, le vamos a regalar hoy día 100 mil pesos a doña Cristina. 100 mil pesos le vamos a entregar a doña Cristina. Aquí tiene usted sus 100 mil pesos. Cristina no tuvo mucha suerte hoy día. No importa. Tiene más suerte en el amor. No hay que irle mostrándose a su marido como está. Mire con esa cara de carnero degollado. Fuerte el aplauso para la doña Cristina. Pero la suerte está en este dado. Porque este es el dado de ABC. Y el dado de ABC le dice a usted que hay muchas formas de ganar en ABC comprando en ABC. En las supertiendas ABC hay siempre ofertas muy especiales y a muy buenos precios. ¿Y todo eso por qué? Porque el que compra en ABC siempre sale ganando. Así es. Hasta la próxima semana en que tendremos un nuevo concursante con ABC. El ABC de la economía. Así es mi querido don Francisco. Porque la suerte le sonrió a la ganadora de hoy. Y ganó definitivamente. Pero usted ya sabe que hay una forma segura, segura de ganar. Claro guayo. Comprando en supertiendas ABC. Donde usted gana con el más amplio surtido, la mejor atención. Sí. Y también los mejores precios. Por eso para supertiendas ABC no hay clientes difíciles. Solo clientes felices. Vaya el mismo a supertiendas ABC. El ABC de la economía. Don Francisco, siga usted.